¡Ping Pong! ¡Hoy! 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 ¡Suscríbete! El viejo león y la zorra Había una vez un viejo león recostado bajo el ardiente sol. ¡Aaah! ¡Aaah! Estoy tan hambriento Pero soy muy lento y viejo para ir de cacería ¡Me muero de hambre! ¡Bien! Esto podría funcionar ¡Hola, pequeño ratón! ¡Roar! ¡Oh, no! ¡Señor león! ¡No me siento bien! ¡Ve a decirle a todos que visiten a este león enfermo! ¿Te ha quedado claro, ratoncillo? ¡Sí, sí, señor! ¿Qué? ¿El señor león está enfermo? ¡Sí que lo está! ¡Ya ha dicho que debemos visitarlo! ¡Aaah! ¡Vamos antes de que se ponga furioso! Los animales no tenían otra opción que visitar al viejo león que visitar al viejo león. ¡Hola, señor león! ¡Hola, señor león! ¿Se siente mejor? ¡Bienvenido, pequeño mono! ¡Bienvenido, pequeño ratón! ¡Bienvenido, pequeño ratón! ¡Bienvenido, pequeño ratón! ¡Bienvenido, pequeño ratón! ¡Por favor, entra! ¿Qué está pasando? ¡Soy un genio! ¡Hice que mi comida viniera por su cuenta a mi cueva! Aunque todavía me falta alguien. ¡Ah, sí! ¡La zorra no ha venido aún! ¡Señor león! ¡Oh, por fin! ¡Es la zorra! ¡Oh, señor león! ¡Cómo se siente! ¡Disculpe haberme tardado tanto! ¡Ya me siento mucho mejor gracias a todos los animales! ¡Por favor, pasa! ¡Entra ya, zorra! Señor león, esto es extraño. Hay huellas que entran a la cueva, pero ninguna que sale. ¡Oh! ¡Es que... ¡De ninguna manera enteré a esa cueva! ¡No quiero ser su presa hoy! Gracias a la astuta zorra, ningún animal se volvió a acercar a la cueva del león. ¡No quiero ser su presa hoy! 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 ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!